Ariel Sotelo del Movimiento Estudiantil 19 de Abril de la UNAM León dio a conocer que el gobierno ha desatado una ola de represión con las personas que están en contra del gobierno. Igual a la que empezó abril, contra todos los nicaragüenses que están en contra de su dictadura. Hay asedio a los excarcelados políticos, asedio a activistas específicamente de la Unidad Nacional y de otros gremios opositores. Asimismo, agregó que fue una humillación que hicieron los agentes policiales a la familia Alonso. Es preocupante para cada uno de los activistas porque en Nicaragua no hay seguridad para los opositores. Se han coaptado todas las libertades, la libertad de expresión, la misma libertad de prensa. En las universidades siguen secuestradas, los muchachos no pueden protestar en contra del gobierno. Vemos lo que le pasó a la familia Alonso en León, que fue una humillación, una violación a sus derechos humanos. Obligarnos a decir cosas que no están en el discurso de estas personas porque son notablemente opositores al régimen. La familia Alonso en León, desde el principio de abril, han sido opositores al gobierno, apoyaron a los muchachos que se pusieron en contra del gobierno. Han sido solidarios porque han curado heridos en el tiempo de la represión y la represión que aún sigue viviendo todas las personas en contra del régimen. Noticias 12, Darlene Tellez.